Bienvenidos a un nuevo videotutorial. Hoy tocaremos el tema de teoría y manejo del pitch. El pitch es un elemento que se encuentra en las unidades reproductoras de los equipos de DJ. Ellas pueden variar en forma y tamaño y la posición de la ubicación en los equipos o reproductores. Su función principal es modificar la velocidad de reproducción de la canción dependiendo de un porcentaje, ya sea más lenta o sea más rápida. Este elemento nos permite variar el tiempo de la duración acelerando o disminuyendo la canción. ¿Cómo funciona el pitch? Las canciones se encuentran por tiempos o golpes. El pitch trabaja modificando este elemento mediante porcentajes, ya sea aumentando o disminuyendo el porcentaje de los tornamesas clásicos. variaban entre 8 y 16%. Las primeras unidades de DCI podían modificar hasta un 33% el pitch. Hoy en día pueden modificar hasta un 100% y los controladores lo realizan dependiendo del programa, pero la mayoría de ellos también logran un 100%. Entre más alto sea el porcentaje del pitch, más difícil será empatar dos canciones a la misma velocidad. También esto incluye en el tamaño del pitch, el tamaño físico. A continuación veremos un ejemplo gráfico para que se ilustren mejor. Entonces tenemos dos canciones con BPMs diferentes. Recordemos que los BPMs son la medida que tienen para medir las canciones por los golpes. Traduce BPMs. Bite por minutos, beat por minutos o golpes por minutos. Si, entonces la unidad de tiempo que se utiliza es el minuto. ¿Y cuántos golpes la canción da por un minuto? Así sacamos la velocidad o los BPMs de las canciones. Tenemos que la primera canción tiene 134 golpes. Y la segunda tiene 122. Entonces hay una diferencia entre ellas dos. ¿De cuánto? De 12 golpes. Esta diferencia se va a disminuir o se va a empatar por el pitch. En la gráfica tenemos dos ejemplos. Un pitch de un 16% y un pitch del 50%. En la parte superior podemos ver. Imaginémonos que la franja azul es el tamaño del pitch. Y la franja roja es el movimiento que debemos realizar para alcanzar estos 12 BPMs de diferencia. Si ustedes se fijan, en el 50% es menor el movimiento que tenemos que hacer en el pitch. Entonces, al ser menor, tiene que ser más delicado para poder encajar perfectamente el porcentaje del pitch. En cambio, cuando es menor el porcentaje del pitch, como en la parte inferior, 16%, tenemos que mover más el pitch. Pero esto nos va a permitir una franja de equivocación más amplia. Digo una franja de equivocación con respecto a que no hay que ser tan meticulosos con el movimiento del pitch, sino podemos soltarlo más ligeramente. Bueno, ya sabemos qué es el pitch, cómo funciona el pitch. Entonces, ahora vamos a ver cómo empatar dos canciones o nivelar dos canciones al mismo tiempo. Sabemos que tenemos dos canciones con diferentes tiempos o diferentes BPMs. Lo primero que tenemos que hacer es poner a sonar el primer deck. Ese es el deck que está sonando en estos momentos hacia el público, hacia la gente. Buscamos en la canción a mezclar el primer beat o bajo. Ya esto es del segundo deck, el que vamos a meter, ¿cierto? Marcamos con un punto Cue para empezar a contar cómo se representan en la gráfica los cuatro tiempos. Le damos play al deck 2 después de haber buscado el primer golpe. Y lo que hacemos es contar el primer tiempo y mirar qué canción llega primero al transcurrir el primer tiempo o los cuatro primeros golpes. El primer compás, qué pena. O los cuatro primeros tiempos. Entonces, la canción que recorra primero este compás o estos cuatro tiempos es la que va más rápido. Si es la que está sonando, entonces la de nosotros va más lento y debemos acelerarla. Si es todo lo contrario, si nuestra canción, la segunda, la del deck 2, llegó más rápido, quiere decir que esta está más acelerada y debemos que frenar. Hacemos esto, esos movimientos, volvemos a probar, hacemos el movimiento nuevamente, volvemos a probar hasta que encajen las velocidades, que los BPMs queden cuadrados. Entonces, ese es el procedimiento que se realiza. Ahora, vamos a cortar aquí el video y yo vuelvo con ustedes en la controladora. Bueno, ya estamos acá. Al frente de la controladora, pues ya realicé la carga de dos canciones. Recuerden que lo importante para aprender las técnicas del pitch es practicar. Ser sinceros con ustedes, si estamos utilizando un computador, entonces desactivar la parte del autosim, ya sea que estén con Serato, ya sea que estén con Virtual DJ, ya sea que estén con Tractor o con cualquier otro software. ¿Listo? Después de haber desactivado, es bueno, pues digamos, que no mirar tampoco a la pantalla del computador, cargar dos canciones, hacer una práctica de unos 15, 20 minuticos diarios para que vayan colocando en práctica su oído, afinando el oído un poco más. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hacerlo cortico, ya que, por cuestiones de Copyright, entonces no quiero que me veten este video, porque pues, sería perjudicial pues para el canal y segundo también para ustedes que no puedan ver el video completo. Vamos a colocar en el plato veo una canción y en el plato da otra canción. De pronto, para ustedes les recomiendo que van arrancando, lo hagan con un loop. Entonces, colocan la loop de una canción y después empiezan a intentar a igualar la otra canción. Cuando igualen a la canción, pues cambian a otra canción y siguen con el mismo loop, pero a sincronizar otra canción con otra velocidad. Listo. Vamos a colocarla. Si se fijan, aquí el beat está en cero. Vamos a colocar un loop. Listo. Ya tenemos un loop y vamos a dar inicio a esta canción. Estoy colocándola todos al aire para que ustedes puedan escuchar las dos canciones. Si se fijan, pues la canción arranca en un bajo, en un beat, pero pues está como un poco acelerada. Llega el primer compás primero que la otra canción. Entonces, ¿qué debemos hacer? Quitarle tiempo. Te falta un poco. Ustedes ven, ya quedó cuadrada la canción. Simplemente es practicar. También lo que pueden hacer muchas veces y lo que yo hago cuando las canciones tienen un beat muy parecido, muy similar, lo que hago es jalar todo el beat, ya sea hacia abajo, disminuyéndolo, o hacia arriba para que agarren una diferencia y usted sepa bien con la que va más lento. vamos nuevamente a practicar beat en cero vamos a la canción más rápido y ahí ya tenemos la canción cuadrada. no haciendo más eso es todo lo que vamos a hacer vamos a colocar otra canción vamos a ver si alcanzamos la idea pues tampoco voy a hacer este video tan largo pitch en cero bueno vamos a probar con esta le damos en cero y aquí arrancamos nuevamente el loop listo si ustedes se fijan va muy lenta entonces lo que tenemos que es acelerar vamos lenta vamos a ver Ahí quiero que me pase Entonces como acaban de ver Tío Cuadra Ahorita que estamos imprimiendo Chip y Master Tempo Era para ampliar el rango del beat Ya que lo tenía en 8 Ahí se amplió a 16 Para que tuviera un margen más de movimiento ¿Listo? Entonces No siendo más Dejamos hasta acá A practicar Esto es de constancia Si son apasionados Y si les gusta esto Por favor practiquen En sus casas Colóquense en un régimen Media horita diaria Ya hemos hecho las tareas De ir escuchando música De ir haciendo nuestra propia biblioteca de música Y aquí ya tenemos que empezar A practicar Agudizar nuestro oído De pronto Lo hice un poco rápido Pues de pronto Por la misma práctica que ya tengo Pero muchachos Eso solamente se Agarra es Practicando Como les dije Coloquen un loop Van cargando canciones Sin mirar el computador Si tienen computador Si hacen unidades Pues tapen las pantallas Para que no vean el BPM Que de pronto Les botan las unidades Y Háganlo Al principio De pronto va a ser Un poquito Aburridor Y frustrante Pero para eso Combátenlo con el ánimo El amor Que le tienen A este arte No siendo más Me despido Hasta la próxima Ya veremos también Como hacer una Mezcla sencilla Y terminaremos Este primer nivel Hasta la próxima